Música 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 Su ausencia me manchó y no puedo morir ¡Fue un café! 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 No te había dicho nada de amor Y no quise escuchar ¡Fue un café! ¡Fue un café! ¡Muchas gracias! ¡A verles aplauso fuerte, señores! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Vamos a tomarnos la foto para el Face! ¡Vamos a tomarnos la famosa foto para el Face! ¡Pongan ahí en el Facebook la tropa loca! ¡Y ahí nos hacemos amigos y nos ponemos a chismear toda la noche!